Quien fue muy crítica en su momento, mientras era legisladora provincial, es Paola Bazán, quien salió también a dar su opinión con respecto a estas contrataciones y dijo que de esta manera lo que hace el sistema es favorecer amigos y familiares. Bueno, la verdad es que nos sorprende las noticias, ¿no? Hace rato que nosotros venimos marcando justamente este tema de las contrataciones directas, que son obviamente direccionadas y elegidas a quienes se les van a otorgar, ¿no? Sistemáticamente hace un par de años que se viene aumentando el margen que se permitía para realizar contrataciones directas o para que se puedan hacer licitaciones públicas o que se llamara a concurso de precios y sin embargo ha ido aumentando, han ido cambiando esos márgenes justamente para evitar esos procedimientos y poder adjudicar las obras a amigos o a familiares de quienes hoy están conduciendo los diferentes ministerios, en este caso el ministerio de Niederle. La verdad es que no me llama la atención, nosotros hemos presentado como ciudadanos ya en el 2021 un pedido de informe porque veíamos que estas cosas se estaban haciendo. Un informe, por supuesto, que nunca ha sido contestado, no te contestan cuando sos legislador, mucho menos te van a contestar siendo ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ciudadanos comunes que piden información. Pero no, lamentablemente no sorprende, esto es algo que viene sucediendo hace rato, como te decía, y es algo sistemático. La corrupción en la obra pública y el beneficiar a los amigos o a los familiares es algo común que hemos estado viendo, lamentablemente. Así como se vio a nivel nacional, también se vio en la provincia, en diferentes áreas, en el área de IPB, recuerden que hemos denunciado también en la Secretaría de la Vivienda, en el IPB hemos denunciado también y hemos hecho referencia, como les decía, al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Mira, me parece que los legisladores provinciales podrían hacer un pedido de informe solicitando justamente cuáles son las obras, cuáles son los avances de obras que tiene esta empresa, cuál ha sido el monto por cada una de las obras, también cuál es el objeto de constitución de la empresa a la que ha sido otorgada, ¿no? Porque vos te fijás en cuáles son las obras que se les han otorgado y la verdad que es tan amplio, hay electricidad, compra de ascensores, obras civiles, o sea, realmente el objeto es bastante amplio. Yo quisiera saber desde cuándo tiene esta empresa esas actividades, desde cuándo se está desempeñando en esos rubros.